Muy bien, muy bien. Veamos el siguiente ejercicio a continuación, en el cual nos dice, dada la ecuación, bueno, el logaritmo de base 1 medio de x al cuadrado menos x más 2 es igual a menos 2. O sea, nos están dando esta ecuación y nos dice, ayer el mayor valor de la solución. Vamos a resolver eso y vamos a dar el mayor valor de la solución, tal y como nos está diciendo. Muy bien, profesor. Perfecto. Hagamos entonces ese problemita. Está bastante sencillo. Más o menos, la ecuación consistía en lo siguiente. Nos dice que el logaritmo cuya base es un medio, bueno, ¿de quién, profesor? De x al cuadrado menos x más 2 es igual a menos 2. Bueno, aplicando la propiedad fundamental en el logaritmo, o sea, su definición básica, sabemos que la base elevada al logaritmo me va a dar el número. O sea, la base elevada al logaritmo que es menos 2, me tendría que dar este número. Ah, ya. O sea, podemos decir entonces que el número x al cuadrado menos x más 2 es igual a esta base que es un medio elevado a cuánto, profesor? Elegado a la base, claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Entonces, profesor, x al cuadrado menos x más 2 debería ser igual a... Mira, este un medio se invertirá porque el exponente es negativo y a la vez invertirse te haría 2. 2 elevado a ¿cuánto, profesor? Elevado al cuadrado. Entonces x al cuadrado menos x más 2 es igual a 2 al cuadrado, 4 Pasa a restar x al cuadrado menos x más 2 menos 4 es menos 2 Igual a ser amplio torneo No se nos ocurre más idea que factorizarlo por anpa simple Y bueno, desarrollar el valor de las soluciones Claro que sí, sería x por x x por x, x al cuadrado Probe esos dos números que multiplicados serían menos 2 Bueno, sería 2 y 1 Menos 2 y más 1 Pero si tú lo multiplicas en aspa El resultado te va a dar el medio claro Mira, menos 2, x y acá sería un x Ahora voy a multiplicarlo Sumando menos 2 más 1 menos un x Perfecto Eso quiere decir que cada uno debería ser igual a ser amplio torneo O sea, en otras palabras, x menos 2 es igual a ser amplio torneo Y x más 1 también igual a ser amplio torneo Pasa al otro lado sumar x igual a 2 Pasen al otro lado, bueno, sale negativo x es igual a menos 1 O sea, ese es el conjunto solución 2 y menos 1 Pero aquí me estás viendo el mayor valor de la solución, profe ¿Cuál es? Este de acá pues caballero Este es el mayor valor Porque 2 es mayor que menos 1 O sea, esta es la RPTA Claro que sí Bueno, entonces acá vemos que la clave sería entonces ¿Cuál, profe? La A de Anita O de Alicia, como quieras decirlo Recontra sencillísima esa pregunta Claro que sí